El arroyo Santa Rita, que atraviesa el municipio de Irapuató, Guarajuato, se incendió de nueva cuenta ante la presencia del hidrocarburo que se fuga de las ordeñas ilegales en los ductos de petróleos mexicanos, Pemex. El hecho tuvo lugar la tarde de este jueves en la colonia Emiliano Zapata y del mencionado municipio, a la altura de la calle Josefa Ortiz de Domínguez. De acuerdo con testigos, el fuego en el arroyo alcanzó una altura considerable. Luego de recibir una llamada de emergencia al 911, policías municipales, personal de bomberos y de la Dirección de Protección Civil arribaron al lugar. Apenas el lunes este mismo arroyo se prendió a la altura de la comunidad del Carrizal, por los mismos motivos. Autoridades de Protección Civil hicieron un llamado a Pemex para que atienda la problemática ocasionada por las tomas ilegales de combustible, así como la contaminación de los mantos freáticos por el derrame, derrame.